Tras la suspensión y cancelación de algunos eventos por parte del gobierno de Tuxepéc, el presidente Fernando Bautista Dávila dijo que también van a modificar las fechas de algunos eventos que ya tenían programados y ahora en junio harán todas las actividades como son las fiestas de San Juan, la Expoferia y el Carnaval. Al igual comentas un tema muy importante, en unos días más haremos algún anuncio sobre el tema del Carnaval. La intención ahora es empatar el Carnaval, llevarlo al festejo de la fiesta de San Juan, la fiesta de San Juan al igual unificar con la Expoferia, es decir, si la fiesta de San Juan solamente era el 24 o el fin de semana, ahora la intención es de que se haga cuando menos una semana de fiesta o algunos días más, donde podamos empatar el Carnaval, donde podamos festejar la fiesta de San Juan, donde también tenemos que tomar en cuenta la Expoferia, puesto que se acercan las fechas, tenemos que unificar estos festejos, que sin duda ha sido, si no es una costumbre, una tradición en Tuxepego, o como se quiera llamar, el Carnaval año con año se ha realizado, siempre ha sido en víspera de la Semana Santa, ahora se va a llevar al 24, por esta contingencia que se vive en este municipio, como gobierno responsable tenemos que tomar las precauciones necesarias. Agregó que esto ayudará debido a que serán más días de festejo y con esto reactivar la economía de la región en todos los sectores. Es que en el mes de junio no hay muchas fiestas, muchos festejos, el mes de junio es el mes donde la economía no se mueve mucho y eso nos permite mover las fechas. Ya estamos trabajando sobre el tema, cuando tengamos ya la información, incluso si es posible yo pediré que se anuncien los artistas que van a llegar, para que esto nos permite a lo mejor el mover o el unificar dos o tres eventos en uno solo, nos permite traer mejores artistas, número uno, número dos, pues alargar más tiempo estos festejos y esto mueve más la economía para que los artesanos vendan, para que las empresas locales tengan ingresos, los hoteleros y los restauranteros también se preparen si hacemos una fiesta en grande. Puntualizó que el personal del gobierno municipal está trabajando de manera normal y en cada departamento están tomando en cuenta algunas medidas necesarias, pero además suspendieron de manera temporal los tequios, los lunes ciudadanos y los homenajes de los días lunes. Con edición de Jafet Carrillo, informó Dora Timoteo.